¡Hey! ¿Qué tal? Estás en NotiVinex y estas son las noticias más importantes del día en Venezuela. Como siempre en la esquina superior derecha del vídeo, tenemos la tasa de cambio del dólar del día de hoy. Ya sin más dilación, ¡comenzamos! Estudiantes protestaron molestos para exigir educación de calidad. Un grupo de estudiantes del Liceo Estatal Arquitecto Claudio Corredor Müller en el Vigía, Estado Mérida, han decidido tomar medidas drásticas para exigir mejores condiciones educativas. Se declararon en huelga y demandaron al Ministerio de Educación mejoras sustanciales en su institución. La protesta ganó notoriedad en las redes sociales gracias a un vídeo viral donde un estudiante del Liceo anunció el inicio de la huelga, haciendo uso de un megáfono y reuniendo a decenas de estudiantes. A partir de este momento, no se va a permitir que ningún estudiante del Claudio Corredor entre a las aulas. Nos contamos con una educación de calidad. Según las denuncias de los estudiantes, quienes cursan cuarto y quinto año necesitan al menos tres profesores adicionales para poder recibir sus clases. Mientras tanto, los alumnos de segundo año se ven afectados al punto de que ven menos de cinco materias. Y en primero, segundo y tercer año, yo no tuve profesor ni de matemática, ni de biología, ni de ciencias naturales, ni de arte y patrimonio, ni de inglés. Los estudiantes también solicitaron la presencia de la ridiculez de gobernador de Mérida, el inepto Jason Guzmán, y exigieron al ministro de Educación que proporcione respuestas y soluciones a sus demandas. Bien, nosotros aquí protestando por nuestros derechos y aquella gente haciendo una fiesta por allá porque viene el gobernador. Hasta la fecha, las autoridades regionales y nacionales no han emitido ninguna declaración oficial en respuesta a la protesta de los estudiantes, ni han ofrecido indicios de que atenderán a sus demandas. Gremios de docentes han advertido sobre la grave situación en la que se encuentra el sistema educativo, destacando los bajos salarios del personal y la insuficiente calidad educativa, así como el estado precario de las instalaciones de varios liceos. Teniendo en cuenta la clase de ignorante que tenemos como presidente obrero, no es de extrañar que al régimen le interese tener una población analfabeta y pedigüeña de bonos mientras ellos saquean las arcas del estado y comen caviar mientras beben whisky. Entérese de lo que encontraron en la cárcel de Vistahermosa en el estado Bolívar. Ey, ya va, ya va. Saben, cuando llegué a esta parte de la edición me di cuenta de que el glorioso Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz había subido un video documentando cómo había sido la toma del penal. Entonces, me dispuse a verlo porque probablemente el material que ellos habían utilizado me servía para ilustrar lo que estaba narrando. ¿Qué pasa? Que me encontré con un video bastante bizarro donde las fuerzas de seguridad se jactan de lo que encontraron en la cárcel mientras suena música de Ali I de fondo. Entonces, este cabeza de huevo, literalmente, intento de almirante me va a decir a mí que ellos nunca se dieron cuenta de que habían más de 66 armas en el penal incluyendo armas cortas, largas, subametralladoras, granadas, municiones, lanzagranadas y más de 30 dispositivos celulares dispuestos en un call center desde el cual estafaban a la gente. ¿De verdad creen que uno es imbécil? Por favor, si la piltrafa humana de Iris Varela, el esperpento ese que fue ministro tomó esa cárcel en el 2019 y supuestamente la iban a utilizar para reformar al nuevo hombre venezolano. Solamente un descerebrado o lo que es lo mismo, solamente un chavista se puede creer este circo. Venezolanos en Estados Unidos piden a Biden que no deje de presionar a Maduro. La organización Ciudadanos Americanos Venezolanos Independientes IVAC por sus siglas en inglés, con sede en Miami ha instado al gobierno de Estados Unidos a imponer más sanciones al régimen de Nicolás Maduro en lugar de eliminarlas y ha abogado por un paro general en Venezuela con el objetivo de derrocar al dictador. Durante la rueda de prensa, IVAC, una organización dedicada a la promoción de la democracia y los derechos humanos en Venezuela abordó cuestiones cruciales relacionadas con la situación en el país sudamericano y destacó la necesidad de que el gobierno de Estados Unidos tome acciones concretas tras la anulación del proceso de primarias de la oposición por parte del régimen venezolano. La ridiculez del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela suspendió el pasado lunes el proceso primario de la oposición argumentando fraude electoral ¿Y cuándo se molestarán en investigar los fraudes del chavismo? El director de IVAC, Ernesto Ackerman, propuso diversas acciones entre las que destacan hacer un llamado al presidente Joe Biden para que restablezca las sanciones que fueron suspendidas y continúe presionando al régimen de Maduro para que rinda sus cuentas. Ackerman enfatizó el triunfo de Machado en las primarias y la importancia de apoyarla. También se hizo un llamado al gobierno de Biden para que exija respeto a las elecciones primarias y respeten los acuerdos previamente establecidos en las reuniones de Barbados que tuvieron lugar en octubre pasado entre el régimen venezolano y la oposición. En cuanto a la convocatoria de una huelga general señaló que se trata de convocar en Venezuela una huelga general donde el país entero se pare mencionando ejemplos históricos como el de Filipinas donde este tipo de paros contribuyeron a derrocar dictadores. Directora ejecutiva de Senos Ayuda y su familia fallecen en su apartamento. Carolina Fernández, junto con su esposo Rodrigo Ayala y su hija Camila Ayala Fernández perdieron la vida este domingo 5 de noviembre en un trágico incidente que ha dejado a muchos en shock. La organización Senos Ayuda, dedicada a la lucha contra el cáncer de mama anunció la triste noticia a través de un comunicado publicado en sus redes sociales en horas de la tarde, destacando el compromiso de Fernández con la causa y su papel fundamental en la organización. Sus contribuciones como voluntaria y su fuerza, ímpetu y creatividad fueron el motor e inspiración para todos los que tuvieron la suerte de conocerla. Además, las mascotas de la familia Un Perro y Un Gato también perdieron la vida en este lamentable incidente. El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Douglas Rico, ha confirmado que la muerte de Carolina Fernández y su familia se debió a una intoxicación por gas. El lamentable incidente ocurrió en su apartamento ubicado en el edificio Murano, en Los Chorros. Según las declaraciones, Rodrigo Ayala, el esposo de Carolina Fernández de 63 años, hizo una llamada telefónica a un familiar antes de su fallecimiento. En la llamada, informó que su gato había perdido la vida que su hija Camila Beatriz Ayala, de 13 años, se había desmayado. Planeaba llevar la adolescente al urólogo San Román, pero lamentablemente él también perdió la conciencia, igual que su esposa. El dramático suceso fue reportado el domingo 5 de noviembre en la mañana por el familiar que recibió la llamada. Al no obtener más respuestas, decidió dirigirse al inmueble. Tras tocar el timbre y no recibir respuesta, solicitó la ayuda de un cerrajero para abrir la puerta. Al descubrir la escena, el familiar alertó a los vecinos y a las autoridades policiales. Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a la morgue de Bellomonte, donde se realizaron las pruebas pertinentes que confirmaron que la causa de la tragedia fue una fuga de gas. Se presume que esta fuga se originó en el calentador de agua del apartamento. La comunidad se une en duelo por la pérdida de Carolina Fernández, su esposo y su hija, recordando su dedicación a la lucha contra el cáncer de mama y su impacto en la sociedad.